En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Y mis hermanos, con gran alegría, aquí estamos en esta misa, y vamos a pedir a Dios que sí, nosotros podemos amar como Dios nos quiere. Por eso ofrecemos nuestros pecados en los tiempos de poco amor. Yo confieso al Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que hay pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso rego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que nos siguen por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tengamos en acuerdo en nosotros, perdona nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Y para que merezcamos alcanzar lo que prometes, concedernos a amar lo que nos mandas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive arena contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo Eso dice el Señor a su pueblo. No hagas sufrir ni oprimas al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros en Egipto. No explotes a las viudas ni a los huérfanos, porque si los explotas, ellos claman a mí. Ciertamente, oiré yo su clamor. Me iré, se encenderá, te mataré a espada. Tus mujeres quedarán viudas y tus hijos huérfanos. Cuando prestes dinero a uno de mi pueblo, el pobre que está conmigo, no te portes con él con un usero, cargándole intereses. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, devuélveselo antes de que se ponga el sol, porque no tiene otra cosa con que cubrirse. Su manto es su único cobrador, y si no se lo devuelves, ¿Cómo va a dormir? Cuando él clame a mí, yo lo escucharé, porque soy misericordioso. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Señor, mi roca, me alcanzar, mi libertador. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baiarte, invocó al Señor de mi alabanza, y quedo libre de mis enemigos. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Vive el Señor, bendita sea mi roca. Sea asensado mi Dios y Salvador. Tú diste gran victoria a tu rey. Tuviste misericordia de tu ungido. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Lectura de la primera carta del Apóstol San Pablo a los Teolescenses. Hermanos, bien saben cómo hemos actuado entre ustedes para su bien. Ustedes, por su parte, se hicieron imitadores nuestros y del Señor, pues en medio de muchas tribulaciones y con alegría que da el Espíritu Santo, han aceptado la palabra de Dios en tal forma que han llegado a ser ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y aquella. Porque de ustedes partió y se han difundido la palabra de Dios y de su fe en Dios ha llegado a ser conocida, no solo en Macedonia y aquella, sino en todas partes de tal manera que nosotros ya no teníamos necesidad de decir nada. Porque ellos mismos cuentan de qué manera tan favorable nos acogieron ustedes y cómo abandonaron los ídolos, se convirtieron al Dios vivo y verdadero para servirlo, esperando que venga desde el cielo su Hijo Jesús, a quien Él resucitó de entre los muertos y es quien nos libra del castigo benediero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 Aleluya. Si alguien me llama, guardará mis palabras. Dice el Señor, mi pobre lo amará y vendremos a Él. Aleluya, Aleluya, Aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio Santo, Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, habiéndose enterrado los feroceos de que Jesús había dejado callados a los aduceos, se sacaron a Él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerle a prueba. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a esto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esos dos mandamientos se fundan toda la ley y los perfectos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, es muy bueno para estar con ustedes otra vez por medio de YouTube. Pero hoy tenemos un evangelio muy grande. Pero este es conectado al evangelio de la semana pasada. Recuerda que los líderes quieren poner a Cristo en una trampa, preguntando sobre impuestos. Jesús contestó muy bien porque es Dios diciendo, da sesgo lo que es de sesgo, es Dios de los dios. Entonces ahorita esos líderes están muy frustrados. Entonces ellos tratan segunda vez para poner una trampa, una prueba a Dios. Y que preguntan, ¿qué es el mandamiento más grande? Mira, en este mundo hay muchísimas leyes. Hay muchísimas cosas de seguir. Pero ¿cuál es lo más importante? ¿Cuál es lo más profundo por nosotros cuando hay miles y miles y miles de leyes? Jesús nos contestó muy bien para amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a sí mismo. Y para nosotros es muy importante que este mandamiento de Dios es la fundación de todo el resto de nuestras vidas, que es la fundación de nuestros pensamientos y deseos, la fundación de nuestras creencias y prácticas, y la fundación de nuestro amor también, que estamos bien fundados sobre el mandamiento de Dios. Pero mira, vamos a leer con un poco más cuidado. Jesús contestó, Amarás al Señor tu Dios. Ahora, esto está diciendo que necesitamos amar a Dios. Recuerda en la palabra, en la Biblia, la palabra amor es un poco maltranslación, porque en griego la palabra es caridad. Y amor en la Biblia es amor en obra, la caridad es amor en acción. Si necesitamos mostrar nuestro amor a Dios, amarás a Dios, tu Dios, en acción. Y qué acciones hacemos, principalmente la práctica de la fe, la misa, los sacramentos, la oración, las obras de caridad, viviendo la fe bien. Como San Pablo está diciendo en la segunda lectura, sobre la gente viviendo la fe, y que ellos son testigos a los demás de evangelización. Nosotros debemos ser ejemplos también, en la manera que amamos Dios en obra. Amarás al Señor, tú, Dios. Mira, tú es personal. Que Dios es nuestro Padre. Que Dios es conocido a nosotros. Que Dios es cerca, no lejos. Porque si Dios fue lejos, si Dios no fue personal, Jesús va a decir, Amarás al Señor, el Dios. No es nuestro Dios. Somos parte de la familia. Con todo tu corazón. Con todo tu alma. Con todo tu mente. ¿Qué es el corazón? Bueno, dicho, el corazón es nuestras emociones, nuestros deseos. Nuestra pasión. Que necesitamos llamar a Dios con nuestros deseos. Que necesitamos querer amar a Dios. Quienes estamos en el deseo de vivir la vida santa. Con todo tu alma. ¿Qué es el alma? El alma es nuestra manera de pensar. Nuestras memorias. Nuestra parte adentro invisible. El alma de nosotros es nuestra personalidad. Es quien somos en muchas maneras. Por eso necesitamos amar a Dios por quien somos. En nuestros pensamientos. En nuestras memorias. Y con toda tu mente. Otra vez la mente. Los pensamientos. En la manera que decidimos las cosas bien. Necesitamos amar a Dios en todas esas cosas. Ahora mira aquí no dice amar a Dios en sus obras. Porque mira, amor es obra. Entonces Jesús nos decía en obra como así porque está en la definición de la palabra amor. Y Él dice, este es el más grande y el primero de los mandamientos. El más importante, el más grande y el primero. El segundo es semejante a eso. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí es una clave muy importante. Porque cómo podemos amar a nuestro prójimo si no tenemos amor por nuestro mismo. Y aquí es el problema muchas veces por mucha gente. Es que nosotros no tenemos amor ni respeto a nuestro mismo. Que nosotros no pensamos bien de nuestro mismo. Que nosotros no tratamos nuestro cuerpo, nuestra persona bien. Si vamos a amar a nuestro prójimo, necesitamos amar a bien a nosotros mismos también. No en egoísmo y no como una pelea constante. Un amor con paz, con honor y respeto. ¿Cómo puede amar a mi prójimo si me trata mal? ¿Cómo voy a amar a mi prójimo si no tengo ese mismo deseo para mí? El amor empieza en casa. El amor empieza en nuestro corazón. Empieza con nosotros. Hay mucha gente esos días que está enfocada a cambiar el mundo. Cambiar las injusticias. Pero no podemos hacer nada de eso, mis hermanos. Si no tenemos amor por nuestro mismo primero. El cambio del mundo empieza aquí. La sanación de cualquier injusticia empieza aquí. Y por eso, mis hermanos, necesitamos trabajar por eso. Por nuestro amor bueno a nuestra misma. Por eso, mis hermanos, en esta misa tenemos una oportunidad para pedir a Jesús que nosotros podamos amarnos como Él nos ama. Que yo pueda tener el mismo respeto, el mismo amor que Jesús tiene por mí, por mí también. Y con la corazón de Jesús, yo pueda amar a mí, a mi prójimo y a Dios como debemos. Pero en la orden correcta. Dios primero y luego a mí y luego a mi prójimo. Uno, dos, tres. Porque si no amamos a Dios primero, nunca vamos a tener amor por nuestro mismo. Y si no tenemos amor por nuestro mismo, nunca va a tener amor por nuestro prójimo. Entonces, todo empieza con Dios. Todo empieza con la fe. ¿Y cómo recibimos el amor de Dios en la manera más profunda en esta misa? En la misa, mis hermanos. Cuando comulgamos el cuerpo y sangre de Jesús. Cuando venimos a esta fiesta del amor de Jesús. Por eso, mis hermanos, rezamos que en esta misa sí podemos recibir el amor de Dios. Que sí podemos amar a nuestro mismo. Y sí podemos amar a nuestro prójimo. Y hacemos las cosas bien como Jesús quiere. Que sí podemos vivir por este gran mandamiento. Y sí podemos vivir por las cosas que Jesús está enseñándonos. Dios bendiga. Y con esto deseo de vivir un amor más profundo. Vamos a profesar nuestro credo. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso. Que es del cielo, de la tierra, de todo lo visible o invisible. Que es un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios. Nacido del Padre ante todos sus siglos. Dios de Dios, luz de luz. Dios verdedero de Dios verdedero. E engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres, y por nuestra salvación bajo del cielo. Y por el obra del Espíritu Santo, se enumeró María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado. En tiempos de Poncio Palato. Para eso fue supitado. Y se hizo Dios en el día según las escrituras. Y subió al cielo. Está sentado derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria. Para buscar a vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin. Creen en el Espíritu Santo. Señor heredador de vida. Que con el Padre y el Hijo reciban la misma ración y gloria. Y que habló por los perfectos. Creen en la iglesia que es una santa, católica, apostólica. Confieso con solo el baptismo. Para perdón de los pecados. Espero la reacción de los muertos. Y la vida del mundo futuro. Amén. En mis manos, con gran alabanza a nuestro Señor. Ofrecemos nuestras peticiones. Les damos para el Papa Francisco, nuestro Bispo William. Todos los azotes diáconos. Todos los que sirven en la iglesia y en nuestra comunidad. Especialmente en los catequistas. Que nosotros sí podemos pasar la fe y el amor a esta siguiente generación. Te lo pedimos, Señor. Te rogamos. Óyenos. Lo rezamos por todos los enfermos. Todos los que no creen en Dios. Todos los que no tienen esperanza en esta vida. Que nosotros sí podemos cuidarlos bien con el amor de Jesús en nuestros corazones. Expresado por ellos. Te lo pedimos, Señor. Te rogamos. Óyenos. Lo rezamos por nuestra comunidad y nuestras familias. Que nosotros podemos vivir el amor en obra. Por uno o otro. Como Dios quiere. Te lo pedimos, Señor. Te rogamos. Óyenos. Lo rezamos por todos los enfermos. Todos los que van a morir en esta semana. Que ellos van a descansar en paz. Te lo pedimos, Señor. Te rogamos. Óyenos. Dios de gloria y majestad. Ayúdanos a vivir su lección de amor más profundamente. Que nosotros sí podemos vivir el gran mandamiento de Jesús. Y sí podemos vivir por los cielos aquí en la tierra. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro, Señor. Amén. Bendito sea, Señor. Dios de vos preste pan. Fruto de ti, el trabajo del que recibimos de tu universidad y yo te presentamos. Esto es para nosotros, pan de vida eterna. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor. Dios de vos preste vino. Fruto de vida y el trabajo del que recibimos de tu universidad y yo te presentamos. Esto es para nosotros, bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orar más para sacrificio mío, vuestro grave Dios, Padre todo poderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para avance y gloria en su nombre. Para nuestra bienidad y toda su santa iglesia. Mira, Señor, los dones que te presentamos a tu majestad. Para que lo hacemos en tu servicio, este siempre ordenado a tu mayor gloria. Por Jesucristo nuestro, Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias, Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestra deber de salvación. Darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo. Dios del poderoso y eterno, por cruz del Señor nuestro. Quien, con padecido del extrema de los hombres, quiso nacer de la Virgen María, muriendo en la cruz, nos liberó de la muerte eterna. Y, resucitando de entre los muertos, nos dio la vida. Por eso, con los ángeles, los ángeles, y con todos sus tronos y dominaciones, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos está en el cielo y la tierra de su gloria. Oh, hosana en el cielo, oh, hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Oh, hosana en el cielo, oh, hosana en el cielo. Santo, eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas sus criaturas, ya que, por Jesucristo tuyo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vidas santificas todo, y congregas en tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha. Desde donde sale el sol, haz el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos, que santifiques por el mismo Espíritu esos dones que hemos separado para ti, de manera que se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, no nos haces ser entregado, tomó pan, y dando gracias se bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Toman y comen todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Gracias. 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 Salá. Parasánán BL optedzina saa. No puedes recibir la Eucaristía en este Misa ahorita. Vamos a usar esta oración de comunión espiritual. Una comunión espiritual es cuando pedimos a Jesús para la gracia de comulgar cuando no podemos comulgar, que Jesús puede entrar en nuestro corazón y Él puede ser presente en nosotros durante este tiempo. Entonces, mis hermanos, oremos. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no te puedo recibir sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Señor, no soy digno ni merezco que entres y mi pobre morada, perdí una sola palabra, y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, guarden mi alma para la vida eterna. Amén. Let's pray. Que tus sacramentos, Señor, produzcan en nosotros todo lo que significan, para que lo que ahora celebramos en figura nos alcancemos en su plena realidad. Por Jesucristo nuestro Señor, Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. La bendición de Dios tu poderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo diciendo sobre ustedes. Amén. La misa es terminada, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Tengan un buen, buen semana, mis hermanos, y nos vemos. Y recuerden que si tenemos Catecismo en África, a las doce cada domingo, se venga a las doce con misa a las once y misa a la una. Dios bendiga. Nos vemos. Adiós. Gracias. 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 Gracias.